¡Hola a todos con tu youtube! Aquí ya me han comentado nuevos videos de Kank Lo ha dicho la música Y bueno... Vamos a jugar el juego que tantos... Uh... te has conectado WTF? ¿Qué? ¿Qué pasa? What? Dale ¿Qué pasa? ¿A qué? A jugar ¿Cómo que le voy a jugar? Le voy a jugar Ah, yo no A mi no me he metido una partida de torres Si no... Y sabes, se me ha quedado ahí Y ahora me sale un 3 Sí, sí, sí Vale, ya estoy aquí Dale Me tengo que... Le he dado, ¿no? Sí Chicos, estoy comiendo palomitas, perdonadme Pero me da energía Ya lo has dicho antes Ya Pero es que haces, se nos ha bugeado el juego ¿Qué dices? Bueno, somos el team cocodrilo o dragón Como le queráis llamar Ojo, ojo Qué mapa Techo Bueno Bueno, bueno No está mal No está mal No está mal Bueno, 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 que no carga Ojo 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 Ha cargado Ha cargado ¿Tú cuál eres? He molado Es lila ¡Hola! ¡Me matan! ¡Que me matan! Uh, gracias Uh, quita Chao No, estoy desarrotando, eh Mira, te he quitado Ah, que me han tirado, a mí No ¡Holo! ¡Holo! No, no, me mata No Si, yo le he hecho genial Sí, el tío coma dos Lo ha visto, ¿no? ¿Qué traba dos? Ves a la pelea Ves a la gracia No, no, toma Tengo que mate el hecho Fuera Vale Te imaginas que te deja así dormido Coger a uno No, no No, no, Pingu No, no, Pingu Oh, que tengo que ir a los dos Por los cuernos Hala Que parte de los carteles, wey Ven aquí, Pingu Ven aquí, Pingu Venga, estoy hecho Toma Toma, al mes al cumpleaños de Pingu No, 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 no Toma Toma Giro Giro inesperado Toma Venga, Pingu, ven Ven aquí Ven aquí, Pingu Ven aquí, Pingu Toma, Pingu No, 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 Pingu No, Pingu No, Pingu 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 No, no Pingu Me ha dado un ataque Pégale, pégale Ala Te he hecho una patada, ninja No, no, Pingu 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 Toma Toma, Pingu Le cojo por la fútbol Ala Puede ser una victoria Vamos Este mapa Es bueno Eh, hola Te veo Hola ¿Qué ves? Este es mi territorio No, no Las escaleras son mías Vale, vale Hola 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 Que me has tirado a por Pingu 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 No Me lo he chingado, loco Toma Madre mía, estoy tirando a un jaguar y a un pingú Bueno, a un pingú no He tirado a uno y a un jaguar No 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 Vale un ataque Cuidado con con Pingu No 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 Te lo llevo, eh Te lo llevo Pégale, pégale Lo tengo, lo tengo cogido No Para mí también A ver Pégale ¡Uh! ¡Pégale! ¡Corre! ¡Tu contra Pingu! ¿Qué hace? ¿Por qué es mi labio? Vamos ¡Uh! ¡Uh! Hola, Pingu Oye, tío Pingu debería perder Porque no puede estar aquí En este ambiente Ya, ya Pingu va a morir quemado Pingu muere Vamos ¿Semos nosotros los cracks? Un poco Digas No, este no Tío, este no Títame el mapa Vale No, tío Tengo a Pingu Tengo a Pingu Izquierda o derecha ¡Muere Pingu! ¡Muere Pingu! Voy, voy para allá Rato loco muerto Vale, Pingu ¡Ahí está el amarillo! ¿Qué? ¿Cómo he muerto? ¿Cómo he muerto? ¡No! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah, amor! ¿Pero cómo he muerto? ¡Yo! Te has caído No, este no ¡Estoy solo! No, tío Está Pingu Está Pingu ¡Uh! ¡Hurte al gato loco! ¡Es que la persona que tiene Willy! ¡Que el gato loco que venía por mí! ¡Toma al gato loco! Tío, te voy a hacer un escalador ¡Mira el Pingu! ¡Hala, hala! ¡Mira lo que se está haciendo el Pingu, eh! ¡Va para Got Talent! ¡Ah! ¡Se está intentando petar la ERA! ¡Qué desgraciado! ¡No, no! ¡Esto no me deja! ¡Esto es el seguro! ¡Pum! ¡Tío acá! ¡Eh, tío! ¡Horre! ¿Qué está haciendo? ¡Pingu, tío! ¡No, no! ¡Para, para, para! ¡No, no, no! ¡Oye, te dejo! ¡Espérate! ¡Eh, eh! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Es culo humano! ¡Es culo humano! ¡No! ¡Pera, frena! ¡Para, para! ¡Para, me tiro contigo, eh! ¡Pero qué está haciendo Pingu! ¡A mí, a mí, dale! ¡Para, para! ¡Para! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Toma! ¡Eh, que Pingu baja! ¡No, no me tiré, no me tiré, no me tiré! ¡Eh! ¡No, no me tiré, no me tiré, no me tiré! ¡Está Pingu aquí! ¡Tío, chavo, sí! ¡Eh, piquingu! ¡Tío! ¡Para, ha jugado! ¡No! ¡No! ¡Ale, Héctor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hala, hala! ¡El ninja! ¡Hala, el pingu! ¡Hala! 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 ¡Madre mía! Bueno, pues chicos, a lo mejor hay segunda ronda, ¿eh? Bueno, segunda partida. Me parece bien. A mí también. Me parece espectacular perfecto. Perfecto. A mí me parece espectacular, plus one perfecto. Bueno, nos vemos en la partida. ¡Bueno! ¡Qué! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué timo! ¡Nos está cargando de nuevo! ¡Madre mía, qué timo! ¡Qué guapo! ¡Partida, partida, partida! No te me quedaras parado, ¿no? Ahora, ¿juego? Juego, ¿eh? Juego, juego, vuelve, vuelve. Vale la pena, por eso es mi. ¡Oh! ¡Oh! ¡Juego, juegos! ¡Hay un Michelin! ¿Tú cuál eres? ¿Tú cuál eres? Eh, dragón, eh... ¡No! ¡Hay un reno! ¡Me cago en todo! Yo soy el dragón... Yo soy el que tiene un ojo. Vale, vale. Eres el ciclope. Azul. Vale, yo soy el dragón. Yo soy el dragón. De color azul. Cuidado con los renos, ¿eh? ¡Toma! Yo estoy aquí pegándome de raro. ¿Esto que es una batalla con palo o qué? Un poco. Yo estoy espalando botones. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, el reno! ¡El Rudolf! ¡Toma! ¡Fuera Rudolf! ¡Fuera otro! ¡Venga aquí, Michelin! Vamos a matar a este de Rillian Morty. ¡Que te vayas! ¡Ay, que me mata! ¡Oh! ¡Hala! Las llaves nunca que me has hecho. ¡Toma! ¡No, no! ¡Hola, que me ha metido los huevos! ¡Lol! ¡Soy un macho! ¡Pues venga, uno contra uno, eh! ¡Venga! ¡Venga, va! ¡Urlo! ¡No! ¡No! ¡Vamos todos! ¡Hala, si te estaba pegando! ¡Oh! ¿Qué? ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Uh! Pero le he dado a engancharse y no se enganchaba. Porque estabas dormido, guau, no lo sé. ¡No! ¡Pues te estaba pegando! La partida más extraña, sobre todo al principio. No, no. El principio es lo que más me ha molado. ¡Oh! No estoy contigo, eh. Yo estoy con el reno. Pero estoy matando aquí a los acampistas, estos que están por aquí. Vale, Stisio, estoy solo. Yo también. Quedamos nosotros otros, Héctor, de nuevo. Vale. ¡Vamos! ¡Hostia puta! Como que no, ¿no? ¡No! Vale, lo intento, ¿eh? Ten en cuenta que yo para saltar no tengo más complicado. Tengo un cable casi roto y uno roto. Vale, pues salta, salta tú. Salta ahí y enganchate. Te dejo tiempo. Dejo tiempo hasta que subas. ¿Cuándo? Ya, ya, ya. Vale. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Se me ha enganchado! ¡Vamos! Me quedaba ya asomando. Madre mía, tú regresas a escapar. ¡Está mal! ¡Escapar! ¡Buah! ¡Estoy delante de uno! ¡No sé qué! ¡Estoy delante del reno! ¡No! ¡El reno me mata! Vale, se ha caído. Bueno, ha saltado y se ha tirado. ¡Uy! ¡Me da cuenta que te hay aquí! ¡No, no, no, no! Espérate, espérate. ¡Apor el reno! Yo voy a por el... Bueno, el reno me ha... No, yo voy a por el de Rick and Morty este. ¡No! Yo voy a por el Michelin. ¿Ya es que veo yo? ¡Sí! ¡Mira aquí, Michelin! La rueda. ¡No! ¡Tengo un pago! ¡Tengo un pago! ¡Vamos! 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 Vamos. No serás aquí el ganador de la vida, ¿no? ¡Hombre! ¡Qué es lo soy! ¡Vamos, contenedores! esto está conmigo michelin y conmigo está ricky martín y la otra y el otro no ha tirado el torre gana no te vas al carrer no hay más y que te llevas pesado el río se cayó también alguien más pues bueno chicos partidazo la partida de hector y bueno espero que les guste mucho el vídeo y adiós